Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Y te grito el viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses O un año, un siglo Al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío Amorcito mío Mío tan del alma Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Amarte no es malo Tampoco es pecado Es excepcional Te puedo gritar Un te amo callado Por verte a mi lado Yo puedo esperar Un día, unos meses O un año, un siglo Al fin yo he de amarte Una eternidad Una eternidad Mío tan esperanza Amorcito mío Mío tan thế Mío tan